Bueno continuamos y el problema si... Si son unos chocolates es una opción fácil, se las regalas a tus hermanitos No, nosotros comemos chocolate O también a nosotros Es que eso viene para una persona que realmente se amo Yo sé que la Olga es... La Olga es la que hay un tiempo ¿Para quién diga? No, porque la niña la van a matar Que no vaya a ser para la Andrea Para una persona que se amo y que voy a hacer todo Que no vaya a ser para la Andrea porque mire la cara de Juan No, tampoco ¿Cómo crees que va a ser para ella ofreciéndolo a la Olga? ¿Ah? Pues te amamos Si igual así se lo entregara Deja un poquito más para allá muchachos A la Andrea no solo, pero se lo estoy entregando a la Olga Olga, recibírselo Porque viene exclusivamente para una persona que amo Y pues una persona que estaría dispuesto a dar mi vida Por defenderla ¡Ay mira vos! A pesar que tu hijo puede estar tuntudo Tiene su cualidad el integrado ¿Sabe cuándo es lo que es? Descarado es lo que es No, no, descarado no es Porque si igual te fijas no le falta ni un pedacito de la cara No, la traes completa Si fuera descarado Si fuera descarado Estuviera como terminator O andando de la iglesia Nunca muere con el gran ojo de ese Es para una persona que realmente se amo Y que como yo lo dije Y se lo vuelvo a repetir Y se lo digo delante de quien sea Pues yo estoy dispuesto a dar la vida Por eso Por eso La Olga dice que le falta un riñón Como le esta arruinando uno Agarrele de eso Agarrele de eso Sigue un pedido Olga ¿Y que pe? Ay si te estas Ay si ella no haya como agarrarlo Mira Olga Mira Olga 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 Este Aceptele el regalo Acepteselo Solo porque usted me lo ha dicho Yo lo voy a aceptar Aceptelo porque Bueno Tal vez lo hace con buena intención Pero Oye este Solo porque ni me dije Lo voy a aceptar Saben No importa Al fin y al cabo este Creo que esto significa muchísimo mas Pero 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 yo he entendido Estuardo que el regalo No es para ella Ay Ya puede como la de para ella La gran puchica Y yo Agarralo hija Pues Realmente si Específicamente Por el momento Si es para ella Por el momento Agarrale de eso Ah ya mas o menos Entendí Ay 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 No Sin abrazo Un abrazo Un besito Para mi No No es tarde ¿Está? No voy a comer No voy a comer Olga No seas así No 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 Ahí tenganlo usted Ahí tenganlo A la niña A la niña Y bueno pues Gracias por el regalo Y todo pues No puede romper vos Pues Creo que ya ¿Te puedes ir? Si ya puede ir Porque los despos viajes Lo van a regañar Ay Usted también Juan A usted también Aunque no lo han regañado, aunque no lo han regañado los del pueblo campero, ¿usted? No, esto no, si usted es 10, dice, República de El Salvador, Estados Unidos. No, fue a Ténis. Fue a Ténis. Fue a Ténis. Y me podía cada cosa de esas, pero se me olvidó. Hay que dar la pregunta. ¿Cómo va a estar ahí? República de Centroamérica, El Salvador, Centroamérica. Central, dice. Vaya pues, muchachos, hay que oírlo, ¿qué? Eso nomás te lo voy a perdonar. Yo sé que cometí un error y cometí uno grandísimo. Perdonar no puede ser. Disculpa puede recibir. ¿Pedir? Por lo menos deja que conviva contigo, aunque ya no me acerque antes enseñándote algo más de noviazco. No lo voy a hacer. Suelta para la cara. Solo deja que conviva contigo, por favor. Por favor, sí. O me marcha. Oh, qué romántico. Mejor vete. Mejor decirle que vaya porque mira. Ay, mejor vete. Es que no me quiero enojar usted. No. No me enojo puede ser que... Sin ser, sabe? Sin ser, sabe? Ahí han tenido un niño. Mira, es niña. ¿Usted sabe a época? ¿Usted sabe a época? No le voy a trabajar a ser. ¿Usted sabe a época? ¿Usted sabe a época? hoy será la última vez que te voy a llamar son los últimos minutos que mi voz escucharás pues jamás te voy a volver a ver y jamás voy a ver a mí esa canción pega ahorita hoy será la última vez que te voy a llamar son los últimos minutos que mi voz se escuchará yo si ya la he oído es bonita la canción vaya te puedes ir esto es algo vayase vayase ampe déjale ampe si le pasa por acá si le pueda besarte con tu noviecita si vaya a ser feliz a la karen embarásela también juan siento contrólese con su bebita bueno bueno pues vaya este que lo vayas bien váyase con cuidado mirolo mirolo el gasto tampoco lo voy a dejar si es el que me quite las esquelas no yo no le quito las esquelas ni que fuera un aparato que le va a borrar todo el duit era un mentiroso eh eso se la ponen en por si no lo sabía la ponen en la licencia en la licencia la licencia la ponen en la licencia en la licencia no es que no tiene licencia que pone en la esquela como no tengo licencia y como la van a poner en la licencia no me odio que te lo muero eso que el nil ajá que no amas a la karen pues a ella no solo a ti yo sé que si la olga escuchara la sopa de gallina roja es que así le llamamos a los frijoles rojos ajá por eso le digo yo sé que si la olga escuchara esa canción llorara ahorita la que estaba cantando y el regalo que le miramos ay usted deja esa cosa ahí que se pudra ahí no no ahí déjalo mire mira olguita pero aunque sea no aunque sea hubiera visto lo que le traía si olga miralo lo que viene adentro hijo olga miralo lo que viene adentro haganse más para la sombra porque yo creo que no le da y no peluches son pues vienen dos y vienen cuatro huevos ah pues si pero adentro sentate hambre ah no no me voy a sentar mira lo que es pues el genie como si abre por cierto le voy a meter la mamá no le vaya a romper la bolsa no es que no si así me lo trajo solo quiero que le metas la mano pero sin ver y sacar lo que va adentro ay no se apretó no voy a apretar los chocolates porque yo voy a querer humo no es como algo aguadito no es peludo no es peludo ah pues no no es escuardo hago unas cosas que te trajo entonces dicen que si vos ay suerte hombre que es eso no se ropa para el bebe trae ay que romantico no 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 este es un pañero que va a secarse los brazos es una camisita no camisita esa va a secarse los brazos no es una camisita para bebe oiga que bonito no mira ropa para bebe ahora entiendo ahora entiendo porque estuardo decía que era para una quien amaba quien amaba la vida es por ella este es bueno mira mira este hay el niño que te salio que bonito no no por eso que estuardo decía estuardo decía que ahorita si era para ella pero que le iba a servir a otras personas las claves si que bonito esta la ropa si esta bonita que bonita y se la va a poner al bebe no mejor le voy a comprar otra y pero aunque sea aunque sea lo que voy a hacer con esa ropa es regalársela a alguien que este embarazado embarazado no hubo porque don Ramon dijo una vez que el podia salir embarazado pero iba a ser el escándalo el escándalo mas grande pero bueno yo digo despues arrepintio como el gran sueño que yo le conté que re pues igual no se si el va a ver esto pues si que tal que tal otro papá que le llegue es lo que es es descarado es que con sus labias piensa que me va a venir pero no que tal le sale otro papá al niño que le quiera comprar ropa ay como que asi se me estoy apuntando quiere decir el quiere meter el dispo play no yo por eso le estoy diciendo pero igual hay bastantes niños que necesitan de ropa o gente adulta gente vieja gente vieja que no trabaja para comprar ropa Carolina si me rompe la camisa que usted me tiene que comprar otra que le deje vestido la cara que le deje vestido la cara que le deje vestido deme el vestido hombre que lo va a romper porque me lo rompio a mi y yo no digo nada yo no lo rompio a mi 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 donde esta bebe ya me van haciendo pedazos varias camisas yo de la misma era ahorita voy a empezar a no saber que pinche Juan Juan pero quien empezó no se quien le dijo mas grande al hoyo no me estes tocando porque no hay estuardo Juan quien le dijo mas grande al hoyo a la camisa quien fue el que empezó pues asi era el hoyito mira llego estuardo y le hizo con el dedote asi para abajo no pero estuardo se lo dejo mas grande mira porque te vaya Carolina vamos ya una puesta desvejada pule la boca hasta el bustal le puedes romperse no Carolina ya Carolina Carolina ya compórtese a mi Juan me dejo un vestido claro ya compórtese lo van a dejar desnudo al cipote si y hasta hasta ella andaba participando se lo agradezco mucho Oika no es que ella le va a dar alguna camisita mas nueva a Andres si va tranquilo me pueden ver el estomago porque pueden ver allá la gente no es como ella anda el aparato un aparato que como se llama Olga como se llama lo que sirve para cantar que anda enseñando Juan si el stregman el stregman el trucman holga no era el diafragman el diafragman el stregman que bonita esta la ropita para el bebe no trae nada para niña este es unicet ese tambien este no lo blanco es unicet pero igual no crea que lo van a poner a mi niñito esta bonito la ropa no tiene la culpa si tiene razon la ropita esta bonita esta hermosa estuardo quizás a donde compra ropa don ramon que va a jacaranda fashion dijo que no se pero igual usted vea que no se pero lo bueno es que nunca lo voy a volver a ver entonces entonces si no la va a poner quemelo usted esta bien lo voy a quemar yo la quemo tampoco la va a quemar porque un regalo que es para tu hijo que lo lleve a gente pero mira una es el no no es la una ahorita yo no la voy a volver a ver la ropa entonces yo no quiero saber nada de el no pero mira mejor regálele a usted la va a golpear no el niño este juan pero no mejor regálen porque se llevo regalarse a un niño que ah pues llévate la ropa y regalala mami no pero es que a ese cipote se la puedes regalársela que tal tenes? olga ese cipote esta en perfumes agastado porque esa ropa hecho un olorcito como a perfumes de los mas caros no es que muchas cosas le ha hecho muchas cosas le ha hecho quizás vaya pues si la ropa esta bonita pero no la va a quemar dijo? no si la quemas es es gran falta de respeto tan lindo que hace mi niño con esta camisa chiquita con esta camisa chiquita hay a que lleva olga no traigalo voy a tragar fuego no 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 bueno veamos vamos a ver si le va a poner juego si o no la holga hasta el proximo video que malo que malo no no no